Buenas tardes, damos inicio a la ponencia Observatorios Astronómicos Universitarios a cargo de Luis Fernando Campochoa, él es actual asesor en Instrumentación Astronómica del ITM, fue asesor científico del Planetario de Medellín durante el periodo 1994-2000, profesor del Semillero de Astronomía del Colegio INEM entre los años 1996 y 2006 e instructor del curso de Extensión de Astronomía de la Universidad EAFIT. Los dejo con él. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, realmente mi presentación va dirigida hacia un proyecto muy grande que se viene dando en la ciudad de Medellín y es la reconstrucción del Observatorio Astronómico del ITM, antes llamado el Colegio San José de la Salle. Bueno, en este observatorio, en sus inicios datan de los años 60, aunque el edificio como tal realmente viene de los años 1940-41 que se construyó. Desde ese momento, los hermanos del Colegio San José de la Salle ya tenían en mente plantear una construcción de un observatorio de calidad amateur. Sin embargo, la visualización que tenía el hermano Daniel de su época, que fue el promotor del proyecto, siempre quiso que fuera integrado al Museo de Ciencias Naturales. La razón era una… se trabajaba en conjunto en las ciencias naturales, tanto en el espacio como en la naturaleza. En la actualidad, el edificio del observatorio es este como se presenta. Aquí era en su época cuando obviamente no había construcciones aledañas y por tal razón era un sitio idóneo para la astronomía, digámoslo así. ¿Qué va a ir pasando? Bueno, el observatorio en la actualidad es un esfuerzo que viene planteado desde el año 2009 aproximadamente. El ITM se tomó el reto de construcción de un observatorio y ya cuando el Colegio San José de la Salle entró en como dato en el ITM, el ITM se propuso hacer la rehabilitación del dato al observatorio. ¿Qué pasó con el observatorio? El observatorio ya no está en uso. La razón fue que por muchas circunstancias el hermano Daniel, que era el encargado del área, estuvo por fuera, delegaban a otras personas que no eran muy idóneas para el cargo, entonces se fue quedando en desuso. Tanto así que el observatorio en una época tuvo que ser remodelado y su cúpula fue completamente restaurada. Posteriormente, el observatorio entró en uso con el regreso del hermano Daniel de Bogotá, volvió a estar en la instalación prestando servicios de divulgación básicamente para la comunidad del colegio. Bueno, dentro del proyecto que tiene el observatorio está tanto la rehabilitación completa de la cúpula, de la obra física como tal, así como la dotación de nuevos equipos. Este es un render que han proporcionado a los arquitectos de la obra, la cual prácticamente ya va a entrar a ser intervenida en próximos días, porque ya se lo ha dado en licitación pública y hay proponentes presentes. Bueno, como vemos acá, la remodelación va a ser la siguiente. La cúpula actualmente del observatorio es de 5 metros. Ella va a quedar finalmente de 4 metros y medio. El observatorio va a tener obviamente un pedestal, donde hay montado el equipo, y aledaño a él, al lado opuesto de la terraza, de la azotea del piso 7, del colegio Lasalle, en el barrio Boston, está el laboratorio de control. ¿Qué pasa con el laboratorio de control? El laboratorio de control va a estar dotado básicamente de unos espacios para que las personas que asistan o que estén estudiando, que estén haciendo investigación sobre algún tema, pues tengan el servicio allá mismo. Aparte de esto, la remodelación contará con un espacio libre, un espacio libre que va a ser utilizado para observaciones nocturnas, digámoslo así, y obviamente va a ser una remodelación completa del acceso. El actual acceso que tiene está demasiado deteriorado y no permite un ágil desplazamiento. Si miramos en esta imagen, notamos que mirando desde el interior, está el espacio y hay una visualización hacia el observatorio que quedaría en este sentido. Este laboratorio estaría del costado oriental, sería este lado, el costado oriental, este sería el costado occidental donde está la cúpula, este sería el lado del norte, norte de la ciudad de Medellín. En el laboratorio va a servir también para almacenar los equipos de dotación que trae un telescopio profesional. ¿Qué pasa? Un telescopio de estas calidades actualmente requiere de filtros, accesorios, según la situación que estemos realizando, si vamos a hacer observación, si vamos a hacer fotografía, si vamos a realizar simplemente el cubrimiento de un fenómeno como un eclipse de sol o de luna, entonces vamos a recurrir a todas estas herramientas que están aquí para ir dotando y cambiando completamente el telescopio y tenerlo siempre a la mano, que es una de las situaciones primordiales para evitar confusión y malos desempeños del equipo. Aquí en esta imagen se puede más o menos visualizar sobre la ciudad nocturna, el montaje de la cúpula y el espacio libre que les mencionaba. Si notan aquí en este costado norte, hay unas sillas muy bajas, altas para podernos ubicar y mirar el cielo. Se pueden obviamente montar telescopios y las personas que están de visita pueden obviamente observar hacia el cielo en las noches que haya visibilidad. Bueno. Aquí aparece otra perspectiva del proyecto, en este caso el laboratorio de control, la ventana de visualización, el telescopio estaría en este pedestal, la cúpula, la cúpula es inclusive va a ser uno de los grandes proyectos que tiene el observatorio como tal porque va a prestarse a que a futuro sea controlada completamente por computador. Como está planteada en este momento, la cúpula va a ser demasiado suave, se va a poder mover fácilmente, sin esfuerzo alguno, además que los requerimientos de las instalaciones hacen que un observatorio no puede tener vibración. Si yo tengo esta cúpula y al girarla me causa vibración de la estructura, obviamente esta vibración se va a transmitir al pedestal que soporta el telescopio. Ese es uno de los grandes estudios que se hicieron porque aparte de todo esto, aunque el observatorio está en una azotea, en un piso 7, el pedestal debe estar completamente aislado, completamente aislado, entre comillas, de la base. ¿Qué pasa? El pedestal como tal, si esta es la loza del piso 7, este pedestal debe tener un sistema de aislamiento y vibraciones. Esto se logra ya con sistemas de neopreno que ya obviamente manejan mucho más los arquitectos y los ingenieros civiles para estas obras. Nosotros simplemente les damos las pautas que debe tener los equipos, la construcción que lo va a soportar para que se pueda desempeñar correctamente el telescopio. Ahora, obviamente este es un telescopio gráfico, no es el telescopio que se va a poner, pero dentro de las grandes ventajas que va a tener este equipo, que va a ser el de dotación del observatorio, que es muy apto para nuestras condiciones. El telescopio corresponde a un diseño que se llama CDK, Corrected Darker Clan. Este diseño realmente viene de los años 1940, en la época de la Segunda Guerra Mundial, sino que fue optimizado recientemente. Este sistema óptico, aunque ya venía siendo trabajado, era, digamoslo así, demasiado costoso, demasiado fuera del alcance para el aficionado o los observatorios comunes, porque eran demasiado costosos. Entonces, inclusive no tenían tantas mejoras como la tienen actualmente. Bueno, cuando yo les hablo aquí, un telescopio de esta capacidad, la apertura libre del espejo es de 43 centímetros. Es un equipo bastante grande y que me proporciona un telescopio de tal apertura. Un telescopio de esta apertura básicamente sirve para captar objetos de muy débil iluminación. Esto es necesario siempre en astronomía porque los objetos celestes, por lo general, son, digamoslo así, de muy baja luminosidad por las distancias a las que están ubicados. Por esta razón, entre más diámetro tenga el telescopio, más luminosidad va a captar. Esto va relacionado también con otros datos muy técnicos que se refieren a algo que se llama la relación focal, que básicamente se refiere a cuántas veces cabe el diámetro en la potencia del telescopio, en la distancia focal del telescopio. Ahora, esta relación que tiene este telescopio para una apertura de estas es demasiado óptima. ¿Por qué razón? puede permitir tanto la observación a través de lentes directamente del astro como también la fotografía. Esto permite, como se nota en esta imagen, captar imágenes y hacer estudios ya completamente serios del área de la astronomía. Hasta hace unos años, los sistemas ópticos profesionales se referían a este diseño, Rechicretian. Rechicretian es básicamente un diseño que los dos espeos, tanto el secundario como el principal, son de curvas hiperbólicas. ¿Qué sucede con este diseño óptico? Los telescopios, para fabricarlos de esta manera y que sean completamente corregidos, son demasiado costosos en fábrica. Aparte que el peso es demasiado grande, muy alto. Un telescopio en proporción al diámetro debe tener un grosor, un grosor de lentes y este cristal, obviamente, le causa mucho peso al sistema óptico general. ¿Qué va a suceder aquí? El sistema óptico va a depender tanto de la base que va a mover el telescopio como el diseño en sí. Si el sistema óptico es demasiado pesado, va a causar que las imágenes se puedan mover muy fácilmente, va a causar desbalanceo, entonces, hay que jugar con un equilibrio entre óptica, peso de telescopio y base que la va a soportar. Ya les voy a ir explicando a grandes rasgos esos detalles. Bueno, la gran desventaja, a pesar de que era un equipo demasiado costoso en su época, el diseño Rechikretian era un telescopio realmente para observatorios astronómicos, no era al alcance de los grupos de astronomía básicos, digámoslo así. Este es el diseño óptico del telescopio que se va a adquirir en el observatorio del ITM. El diseño CDK, el Dark Kirkland Corrited, como aparece acá, fue el origen de este óptico de Irowe hacia los años 40, como les mencionaba, y la gran ventaja esta reside en que no tiene aberraciones en su sistema óptico. Es una variación realmente grande con respecto al diseño Rechikretian. Aunque el sistema lo emula en cierto sentido, este sistema en cambio trae un espejo esférico y con un secundario que es elizoid. ¿Qué va a suceder? El sistema trae además que es el gran secreto de las personas que lo modificaron, que actualmente tienen la patente, es que trae un sistema interno de lentes en esta sección que hace que el telescopio sea de relación focar muy corta. Cuando ya les mencionaba que relación F6.8 yo les decía es óptimo para observación y para fotografía. Realmente ningún telescopio tiene esa capacidad para que sea tan dinámico porque cuando tenemos un telescopio para fotografía el diseño normalmente había sido diferente al que es para observación visual. Ahora, con este diseño óptico permite ambos usos. Es una ventaja grande. Ellos, los inventores de este sistema realmente son muy recientes, vienen apenas desde el año 2006. Eran unos ingenieros que trabajaban en óptica en la empresa MIT de Estados Unidos, de los telescopios MIT. Bueno, si hacemos una comparación de ambos sistemas ópticos, entonces vamos a notar que la gran ventaja del telescopio reside en que si yo tengo dos imágenes en un telescopio y una imagen estelar, entonces yo tengo una imagen en el centro del eje y la voy desviando fuera del eje. Miren que en el sistema Dark-Kirkland siempre la imagen es puntual. ¿Qué va a pasar cuando me están diciendo aquí fuera del eje, sobre el eje la imagen es puntual en ambos casos? A medida que la imagen está enfocando un borde del espejo no está en el centro como tal, por ejemplo si yo estoy notando una imagen que está en este lado y no en el centro óptico, esta imagen en esta parte va a ser distorsionada. Como lo vemos acá, la estrella ya no se vuelve un punto sino que trata de dispersarse, se vuelve entre comillas un punto alargado. Si está muy fuera del centro del espejo del eje óptico noten que ya los rayos no van a coincidir, eso es lo que sucede en este caso, los rayos no coinciden entonces lo que en vez de tener una imagen puntual va a ser un objeto demasiado grande siendo que originalmente era una simple estrella. Este es una de las grandes ventajas que trae este sistema óptico del equipo que va a ser puesto en el observatorio del ITM. Ahora, una herramienta necesaria siempre en la astronomía que siempre va de la mano 50-50, mitad óptica y mitad base de telescopio va a ser la montura, el soporte que va a llevar el telescopio a los objetos que vamos a visualizar. Anteriormente los telescopios en su mayoría eran manuales, tenían motores eléctricos, ya con las ventajas actuales, los telescopios permiten conectarse a un sistema de computación, manejarse robótica obviamente. Entonces, esto ha llevado a que el desarrollo de la astronomía sea demasiado, demasiado fuerte y ha permitido que cada vez más personas se interesen en ella porque hace que estos alcances, los logros que logra, perdón, estas ópticas y estos diseños ópticos hacen que las personas tengan más acceso a equipos de buena calidad y imágenes de buena calidad que finalmente son los que impactan a un primer observador. Yo como aficionado a la astronomía en un comienzo, bueno, yo quisiera ver la luna, quiero ver un planeta, pero realmente cuando uno está impactado es con las imágenes, finalmente es con las imágenes. Ahora, como les decía también, la base es una gran herramienta en los telescopios. Este sistema de soporte se llama montura ecuatorial, que es siempre necesario en cualquier observatorio astronómico. La montura ecuatorial lo que hace es que los astros permanezcan en el centro de la imagen cuando yo estoy observando, cuando la Tierra se va moviendo a medida que pasa el tiempo, el objeto se va desplazando aparentemente de oriente a occidente, lo que realmente sucede es que la Tierra va girando, la Tierra va girando y el astro aparentemente para nosotros se sale del lente. Este sistema requiere demasiada precisión cuando estamos hablando de telescopios de estas aperturas. Un telescopio tiene una potencia tal que requiere muy buena estabilidad en varios sentidos, estabilidad óptica, estabilidad atmosférica, estabilidad estructural del edificio, entonces demasiado, demasiado sensibles. Estos equipos vienen dotados con una cantidad de sistemas de nivelación, de orientación, hay que hacer un previo, un previo, una pieza de orientación del equipo con el polo norte celeste, que es relativamente cercano al polo norte geográfico, pero que en astronomía realmente no es útil, no sirve para estos fines. Entonces, la base del telescopio tiene un sistema de encoders que va a permitir conectarse directamente a un computador, computador principal, y va a permitir obviamente controlar varios sistemas. Hay un sistema de software adicional que va a venir acompañado del telescopio y va a ser y va a ser básicamente un controlador que va a empalmar la cámara que va a tener el telescopio, los filtros, el sistema de lentes que va a ser controlado desde el observatorio. Esta es la cámara CCD, Charge Cooperative Device, es un sistema óptico que se conecta directamente al telescopio. Esta cámara tiene un gran sensor tipo Kodak de muy alta resolución y lo que me va a servir en este caso es optimizar que las imágenes sean captadas con muy cortos lazos de tiempo. ¿Qué va a pasar con una cámara de esas profesionales? Una cámara de estas en las condiciones citadinas en las que estamos inmersos hace que los tiempos de exposición para una fotografía sean demasiado cortos, se necesitan ser demasiado cortos. Yo no puedo hacer una exposición como se hacían muchos años atrás en un observatorio profesional que se necesitan 20 segundos para fotografiar un eclipse total de luna, por ejemplo. En este caso lo que hago, la técnica realmente de las exelusiones de ciertas cámaras es tomar muchas fotos muy cortas y ensamblarlas unas con otras. Esto me va a permitir hacer imágenes perfectamente laudibles inclusive en situaciones como la nuestra que estamos inmersos en la ciudad. Otra herramienta completamente necesaria en la óptica actual son los filtros. Los filtros de las cámaras están diseñados estrictamente para permitir unos rangos de luz que se llaman longitud de onda específica para que el telescopio no me contamine la imagen con otros objetos. Por ejemplo, si yo estoy visualizando un planeta como Saturno y hay mucha polución lumínica en todos los filtros hay filtros para polución lumínica que lo que hacen es filtrarme las luces de sodio o las luces reflejadas en las nubes y solo permite ver el rango de longitud de onda que emite el objeto que estoy fotografiando. Entonces, estos sistemas de filtros aunque no son exactamente como los que están acá van acoplados directamente a las cámaras SD. Esas cámaras van a básicamente aquí se muestran los principales el claro, el rojo, el verde y el azul. Estos hay otros sistemas de filtros mucho más específicos por ejemplo el filtro de hidrógeno alfa que es para ver nebulosas de emisión de muy poca luminosidad inclusive en condiciones nuestras que son de alta iluminación en la ciudad. Bueno, una de las grandes ventajas que va a tener este observatorio es que va a haber un telescopio completamente dedicado al estudio solar. el estudio solar siempre se había hecho de una manera indirecta ya sea por proyección de la imagen del disco solar cuando viene eclips que solo vemos como la porción de la luna se mete dentro del disco solar y vemos simplemente un eclipse. Ahora con este sistema de óptica estos telescopios van a permitir ver en hidrógeno alfa que es un rango muy muy limitado de la visualización vamos a poder ver las fulguraciones solares las fulguraciones solares básicamente son el resultado de las explosiones atómicas que hay dentro que se llevan desde el núcleo del sol y salen a la superficie entre comillas a la superficie porque el sol es una inmensa bola de plasma que va generando todas estas relaciones atómicas en cadena entonces estas fulguraciones en el visual en el visual en nuestro rango de en nuestro rango de observación nunca habían sido no se pueden observar con un telescopio común y corriente así tenga una filtración apropiada filtración para ver simplemente las manchas solares las manchas solares tienen una longitud de onda muy específica y aparte de eso las fulguraciones tienen unas temperaturas tales que son bloqueadas las longitud de onda en que emiten son bloqueadas por el brillo del sol en sí en este caso lo que hace el telescopio solar de hidrógeno alfa es bloquear la gran cantidad de luz que tiene el centro del disco y podemos ver detalles dentro del sol como las corrientes que se ven acá tiene transmisión de plasma los puntos ustedes van a se me notan en la imagen que se llaman las fáculas que están en todo el disco solar básicamente las fulguraciones se pueden ver hacia los bordes y solo estaban eran visibles cuando había un eclipse total de sol actualmente ya con estos telescopios podemos hacer este tipo observaciones que gran ventaja trae este telescopio que son cuñas intercambiables las cuñas son los sistemas de filtración que son muy específicos rango muy específico estamos hablando de nanómetros para poder ver este tipo de imágenes o sea que bloquea toda la luz que emite en la otra longitud de onda y me permite ver específicamente algunos detalles en esto están dedicados los telescopios de hidrógeno alfa entonces el telescopio trae un sistema óptico de visualización directa con seguridad y aparte de eso traen un sistema digamoslo así como de sincronización de la imagen con respecto al filtro entonces si yo quiero ver más detalles de la superficie o de la alta atmósfera del sol me desplazo con este sistema o si quiero ver simplemente las fulguraciones bueno pero entonces cuando se va a llevar a cabo una realización de un proyecto tan grande como un observatorio astronómico no es simplemente bueno voy a mirar en internet o en las revistas que telescopio le va a montar a esto y los compro como así esto ya realmente mucho mucho trabajo de fondo y es el siguiente antes de comprar un equipo antes de entrar a detalles de los accesorios que hay de llevar un telescopio primero se deben estudiar las posibilidades de nuestro medio de nuestro entorno ¿qué pasa con el entorno? el entorno es la calidad del cielo que tenemos el lugar la altura sobre el nivel del mar hay una cantidad de factores que influyen en la hora de la elección de un telescopio y el montaje de un observatorio les voy a mostrar un seguimiento del estudio que se realizó que se realice para evaluar la calidad del cielo de la ciudad aunque hay mucha iluminación aquí en el escenario la apositiva muestra la gran cantidad de sedimentos sólidos que hay en la alta atmósfera de Medellín inclusive ya realmente en la baja atmósfera como es un valle tiende a depositarse entonces los sedimentos son uno de los grandes problemas actuales los sedimentos causan que las imágenes se reflejen que no se puede ver los objetos muy cerca al horizonte entonces para evaluar qué grado de contaminación qué grado de visualización hay en la ciudad alrededor del observatorio concretamente se hizo se hizo un estudio constante del cielo el estudio se hizo desde el mes de abril de este año pero obviamente va a seguir porque requiere mucho más detalle cuando hacemos el estudio de un cielo alrededor de un observatorio astronómico se refiere al término SIN el SIN básicamente se refiere a qué cantidad qué grado de centelleo tiene una estrella cuando la vemos por un telescopio cuando nosotros estamos por ejemplo fuera de la ciudad y vamos entrando en la noche vemos como las luces los bombillos de las casas de toda la ciudad empiezan a dar centelleos ese es causado por la temperatura que hay en la atmósfera la temperatura las capas atmosféricas que hay a través de las que tiene que pasar la luz entonces esa causa que las luces se van cintilar este centelleo si estuviéramos fuera de la atmósfera no existiría una estrella fuera de la atmósfera sería un punto simplemente fijo y quieto en el estudio se hicieron varias técnicas usé varias técnicas y consistieron básicamente en estas una era a través de un telescopio de 25 centímetros de apertura tipo catadióptrico es un diseño que tiene lentes y espejos es mi case grain se hicieron dos perforaciones sobre una máscara esas perforaciones eran proporcionales al diámetro del telescopio a la apertura libre que tiene y a la obstrucción central ¿por qué razón? es necesario tener las medidas muy muy precisas porque de ahí me va a depender el resultado que arroja el telescopio la técnica consiste básicamente que si yo un rayo de luz entra por la atmósfera desde el cielo va atravesando la atmósfera y como les decía hay varias capas atmosféricas a diferente temperatura entonces de diferente densidad diferente altura eso causa el centelleo que les mencionaba lo que se hace en la técnica es que una estrella entre se conecta obviamente una cámara fotográfica y la luz pasa a través de era una sola estrella y pasa a través de dos agujeros ¿qué pasa en este caso? los agujeros medien el comportamiento individual de un mismo objeto a la vez o sea que no va a interferir si hay vibración del telescopio porque las dos objetos las dos imágenes tendrían vibración en este caso lo que se hace es medir la variación individual de cada objeto siendo una sola imagen esta es una de las fotografías noten como se formó una de ellas siendo una estrella esta era la estrella Arturo de la constelación del Bollero hay una estrella que conservó su estructura digamoslo así circular al momento de una imagen de una estrella grabarse en una fotografía va cogiendo área las extremas brillantes vuelven discos y las más pequeñas son puntos en este caso una de las imágenes se distorsionó entonces a través de un proceso realmente muy largo se tomaron una serie de videos que aquí están resumidos como era la variación en un segundo de video hay alrededor 30 fotos de las 30 fotos como la anterior se le tomó la distancia entre centros con respecto a la distancia original hay una proporción de esta distancia con respecto a esta entonces si yo ya tengo un patrón fijo que es esta distancia fija el desplazamiento que me arroje me va a dar un grado de centelleo de la estrella ese grado de centelleo es lo que yo voy a medir y vamos a ver para qué entonces esta es una tabla muy extensa aunque son pocos videos entre comillas requieren demasiado estudio yo hubo que meterlos en un programa photoshop para medir las distancias entre centroides hacerles promedios de visualización de desplazamiento cómo se comportaba según la altura a la que estamos observando es diferente observarla a 20 grados sobre el horizonte que verla a 90 grados entre más alto estemos mirando del horizonte hacia el cenit más estable va a ser la imagen es una de las pautas también que se debe tener siempre en cuenta en un observatorio que tanto es la variación de una imagen cerca al horizonte y con respecto a la parte más alta en el cielo que es el cenit bueno después pasé a otra técnica que básicamente fotografía directamente una exposición larga de 5 segundos una estrella en el ejemplo es una estrella landa virgo esa estrella se tiene que enfocar perfectamente para que sea una sola línea esta imagen es a 90 grados sobre nuestras cabezas en el cenit cuando yo tomo una imagen de estas con el software dedicado para este tipo de un software astronómico netamente para observatorios se llama el matching de L ese software modela como es el comportamiento con respecto a un eje que pones que simula el software como es la variación de la estrella en este sentido esta variación si le hacemos un corte un corte a 90 grados sobre el eje vamos a ver como se comporta la estrella este es el grado de centelleo digámoslo así este software tiene una gran ventaja y es que modela como ese rayo luminoso atravesó la atmósfera y a la vez permitía hacer el giro completo de la imagen y yo podía evaluar que tanto se levantaba en un extremo o en el otro la clave estaba en el enfoque de la estrella que se fotografiaba porque si la estrella estaba desenfocada entonces ese rayo va a ser demasiado parejo muy grueso pero muy parejo y me va a mostrar una medición falsa de la calidad del cielo en este caso el software modela como el rayo pasaba en este sentido y como varía a medida que las capas atmosféricas cambiaban de densidad si el rayo viene en este sentido del cielo entonces aquí hay una capa atmosférica aquí hay otra aquí hay otra y es lo que me hace que suban o bajan los picos esto es realmente una herramienta esencial para hacer los estudios de la calidad del cielo en cualquier observatorio astronómico siempre se deben hacer este tipo de trabajos porque nos van a medir el grado de calidad que podemos obtener y aparte de eso el telescopio que se puede dedicar para ello cuando ya hago un largo proceso de reducción de datos se saca una gaussiana una curva generada por este pico por este luminoso y el ancho que me que ocupa inicialmente la estrella me ocupaba un píxel digámoslo así este ancho se refiere básicamente a la dilatación por la atmósfera causada por la atmósfera entonces le promedio la altura el pico se llama se llama técnicamente full width a half maximum es simplemente promediar la gaussiana sacarle el punto medio de desviación a la máxima altura cuál es el máximo en este caso nos dio una calidad digámoslo así muy buena del CEIN pero hay que tener en cuenta que hay que seguir haciendo los datos porque esta medición se hizo en el CENIT en el CENIT o sea en la parte más estable de la atmósfera para cualquier observador entonces esta calidad de la atmósfera es 3.3 ¿qué quiere decir esto? que yo puedo tener en buenas condiciones imágenes que sean resolubles con ese grado de con ese grado en segundos de arco de detalle por ejemplo si estoy viendo el planeta Saturno y estoy observando entre sus anillos yo por mediciones ya pruebas con observatorios profesionales en el telescopio espacial Hubble yo puedo saber qué detalles ocupan en un área entonces si el detalle ocupa 5 segundos de arco perfectamente con la calidad que está ofreciendo el cielo sumada con los telescopios y los equipos de dotación puedo perfectamente observar detalles de esta calidad hay que tener en cuenta por ejemplo que en sitios profesionales un observatorio puede alcanzar detalles de hasta punto 1 segundo de arco en este caso de 3.3 que es siendo muy bueno para una ciudad como la nuestra como le mencioné al comienzo en una ciudad como Medellín pues que hay tanta contaminación lumínica que ya hay que entrar también a hacer como digamos una campaña al menos hacia alrededor del observatorio para culturizar un poco que va a haber un equipo demasiado sensible para todos estos datos entonces con estos grados de calidad que se obtuvieron a pesar de las condiciones de luminosidad que tenemos a los alrededores se pueden hacer realmente grandes trabajos a futuro se van se van implementando nuevos software nuevos sistemas pero este el sistema como tal nos va a ofrecer calidades muy buenas ahora nosotros básicamente con la dotación de filtros y equipos que va a tener el observatorio si yo les menciono a un eclipse de luna puede tardar alrededor de 20 segundos en una exposición yo puedo tener imágenes de .2 segundos muchas imágenes las voy sumando y no va a tener el efecto atmosférico adverso que hay en la tierra de la ciudad básicamente alrededor del observatorio si estas son imágenes de telescopios de aficionado en la tierra o sea que se pueden lograr realmente imágenes muy superiores por el tipo de filtración que hay las nebulosas son objetos un poco más difíciles de observar en la ciudad pero los filtros dedicados en esas lujitas de ondas tan específicas pueden lograrlas esta es por ejemplo una famosa nebulosa que se llama la cabeza del caballo y se refiere básicamente a una nebulosa que es de absorción que con los filtros se resalta la iluminación entonces se puede ver su forma entonces esa es una herramienta esencial cuando tenemos que evaluar que instrumentación va a dotar un observatorio entonces de la mano del telescopio no es montar un telescopio al azar sino que ir a acompañarlo de una buena base de una cámara que dé la capacidad de estudiar los filtros que se van a usar no es simplemente comprar un juego de filtros sino que hay que estudiar en qué rango emiten qué capacidad para poder pasar a obtener imágenes aceptables ahora estos filtros y la cámara como tal permiten hacer inclusive astrometría básicamente refiere a medir distancias distancias de los objetos a la tierra en ese momento y hacer obviamente muchos tragos de investigación mucho más mucho más serios entonces dentro de los esto es simplemente una visualización de algunos fenómenos que pueden obtener sin embargo el observatorio como tal va a tener programas de divulgación científica para toda la comunidad porque es un sitio abierto toda la comunidad educativa sobre todo que por ejemplo en nuestra ciudad ya como tenemos un pregado de astronomía que tiene la Universidad de Antioquia bueno puede ser una herramienta para que ellos también puedan estudiar de estos equipos que son de muy buena categoría dentro de la ya dentro de los del proyecto de la readecuación por ejemplo ya el ITM como les decía venía hace algunos años planteando unas propuestas y miren el estado actual de la cúpula de hecho la cúpula en la actualidad no gira porque ya se llenó digamos así de material en su sistema de rodas rodamientos aparte que está muy erosionada o sea estas paredes ya están entre comidas desmoronándose no gira por el peso los rodamientos están pegados y están completamente en desuso este fue en sus inicios esto es lo que se espera se tenga entonces es un gran proyecto ahora dentro de las ventas como lo podemos acá va a tener acceso a todo tipo de la comunidad tanto amateur como a la comunidad que se dedica a los estudios de astronomía a los estudios del cielo de los grupos de astronomía que por fortuna nuestra ciudad tiene una gran trascendencia a nivel histórico y prueba de ello es el observatorio que ya tenían los hermanos del colegio de la salle entonces por ejemplo si hay un evento astronómico obviamente la comunidad está completamente libre de asistir se van a hacer programas de divulgación científica actualmente hay divulgación con semilleros de astronomía hemos efectuado programas como que son a nivel mundial programados por la Unión Astronómica Internacional hace algunos días tuvimos un evento de profesores llamado NACE se refería a técnicas educativas para profesores en los colegios entonces esa es una manera de profundizar en la astronomía y hacer que la astronomía llegue a toda la comunidad entonces hay prácticas académicas para que todo el mundo pueda acceder a ellas va a haber una integración obviamente de la comunidad en sí con el campus para que haya siempre vinculación de las personas con toda esta cantidad de información y la astronomía es una ciencia que nos va a unir y siempre ha unido a todas las comunidades entonces este tipo de divulgación va a permitir también intercambiar trabajos con otras instituciones va a ser vínculos de simposios de astronomía va a haber intercambios que a la hora de la verdad nos van a enriquecer en el ámbito astronómico local y nacional bueno actualmente el ITM tiene ya un convenio con el observatorio de Balongo en Brasil por ejemplo que es uno de los asesores para este gran proyecto igual que la universidad de Antioquia también está vinculada en el proyecto entonces las ventajas que nos va a proporcionar son muchas ahora las metas es hacer que estos todos estos equipos sean sean de sean de apropiación para tanto los planteles educativos para técnicas de educación para hacer que la ciencia pueda llegar a sus colegios a sus instituciones y hacerla más asequible para todos entonces va a ser desarrollo de cursos va a ser desarrollo de técnicas de intercambio de documentos entonces nos va a brindar una gran cantidad de ventajas en el ámbito astronómico local y ya por rotuna está muy muy adelante el proyecto bueno eso es lo que les quería mencionar no sé si tienen algunas preguntas muchas gracias Fernando hola buenas tardes quería hacerte dos preguntitas referente a la cámara CCD del telescopio la cámara por naturaleza es a color o es monocrón y segundo qué dimensión tiene a ver si por casualidad es de 35 milímetros o algo gracias ¿me prestas eso? sí realmente las cámaras profesionales SD son monocromáticas o sea blanco y negro básicamente cuando yo tomo una imagen con una cámara de estas acoplada a cualquier telescopio va a ser una imagen como le digo en escala de grises ahora los filtros que vienen son los que nos dan el color yo acoplo una imagen por ejemplo de la nebulosa de Orión que emite en el rojo en el azul en el amarillo estas filtraciones yo las sumo las acoplo y hacen que tenga una imagen full color ¿cierto? entonces por ejemplo un montaje como una imagen de estas como esta nebulosa la nebulosa de estas que se llama el anillo o la cabeza del caballo en Orión entonces este tipo de nebulosa son logradas con muchas fotos muchas fotografías primero tomo una imagen en luz clara luego le sumo una imagen en luz roja la otra en amarillo en el verde y en el azul y ya hago la combinación de colores automáticamente me va a combinar los colores porque una de las de las herramientas que tiene la fotografía profesional la astrofotografía es que realmente no debemos alterar los colores naturales de la imagen estas filtraciones tienen unos rangos como les decía muy muy precisos de longitud de onda que emiten esos colores entonces nos van a proporcionar imágenes completamente reales ahora el tamaño del chip va a ser si el telescopio no le mencioné pero el telescopio es de una gran categoría y el plano libre es de 52 milímetros o sea el área libre de la imagen completamente plana sin defectos ópticos que llega al ojo o a la cámara es de 52 milímetros cuadrados entonces ¿qué va a pasar ahí? si yo tengo una cámara profesional tipo reflex que es de 35 milímetros el chip va a quedar solo ocupando una sección una sección muy pequeña de lo que me puede proporcionar el telescopio esta cámara tiene un chip mucho más grande y va a ocupar buena área de esas es una cámara muy profesional y tiene un sistema también interno que se llama autoguía que hace que siempre la imagen sincronizada con el software la montura y los filtros siempre estén centrando el objeto o sea hay un sistema que se llama óptica adaptativa que se le dan a poner a la cámara y lo que hace básicamente es mantener siempre la imagen centrada cuando yo hice el estudio de la calidad del cielo el cine básicamente es para graduar darle las pautas a la cámara en qué cantidad se debe desplazar eso hace que la luz que viene moviéndose en este sentido cuando llegue al plano de la cámara hay un espejo que se curva y siempre va a tener la imagen puntual entonces es una de las herramientas principales de la cámara bueno entonces fue un placer y muy bienvenidos todos al futuro proyecto del observatorio astronómico amén gracias